Caminito He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas Bordeado de trevor y juncos en flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito al mío Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Caminito cubierto de carros La mano del cielo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Triste vivo yo Caminito a Dios Caminito al mío Caminito al mío Caminito al mío Caminito al mío Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería vivir Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando, de niña o mujer Y esa niña de largos silencios, volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto, que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando, de niña a mujer La quería ya tanto, que al no verte a mi lado ya sabía que la iba a perder La quería ya tanto, que al no verte a mi lado ya sabía que la iba a perder